Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra y ver bien. Bienvenidos una vez más acá a Daydain. Y en el día de hoy quiero compartirles que nos llevamos, bueno, que se lleva Sven para Cuba, para mi familia, que puede estar necesitando una familia cubana. Bueno, con toda esta situación que ustedes saben que se está viviendo en el país, desafortunadamente ya no puedo ir estas vacaciones a Cuba. Todavía no puedo ver a mi familia porque ustedes saben que hace muy poco tiempo estuve comenzando a trabajar. Aún no tengo vacaciones acumuladas, pero bueno, mi esposo va a hacerme el gran favor de llevarles cosas muy necesarias a mi familia. Y en el día de hoy pues quiero compartírselas. Es solamente un video para darles idea a ustedes. Y pues nada, si te interesa ver todas las cositas que tengo acá, les cuento que todavía no he terminado, pero bueno, voy a ir recopilando, recopilando, mostrando de un día a otro así hasta terminar la maleta. Si te interesa lo que te voy a compartir, quédate sentadita y sentadito que vamos a comenzar. Creo que mejor me voy a recoger el pelo porque hay bastante por hacer. Me recuerdo que nosotros teníamos planificado viajar a Cuba desde el año pasado, así que yo comencé a comprar cositas desde el año pasado. Desafortunadamente no se pudo dar porque la situación del corona no lo permitió. Así que ya estoy relista, vamos para. Así yo fui recopilando las cosas y metiéndolos dentro de la maleta. Obviamente hay muchísimo más de 23 kilos, por eso fue que estuvimos comprando este maletín de acá. Este maletín tiene rueditas y pesa bastante poco, pesa muchísimo menos que una maleta. Y es por eso que vamos a dividir las cositas entre la maleta y el maletín. Aunque no está lleno, pero se pueden hacer una idea de cómo se ve. Como segunda opción les voy a estar mostrando los zapatos para los diferentes miembros de mi familia. Les confieso que hasta el día de hoy todavía no tengo todo comprado porque me faltan aproximadamente 20 días aún. Así que yo voy de poquito en poquito para no matarme con todo y tener mi tiempo, emplear mi tiempo para buscar las mejores opciones, ofertas, etc. Estas chancletas que les estoy mostrando se ven espectaculares. Las mismas son acolchonadas. El color bastante encobridor que se puede usar con cualquier cosa. Se ven bien cómodas. Estas son en el número 40. Como pueden ver son cocidas, pegadas. Me encanta muchísimo. Y tienen un precio de $49.95. Para mi mami bella estuve cogiéndoles estas chancletas de la marca Tamaris en el número 40. Igual todas nosotros, las mujeres de mi familia, todas usan el mismo número. Lo que cambia es pues el grosor del pie. Las mismas son cómodas en la parte donde se apoya la planta del pie. Está bien suavecito, también acolchonado. Y siento que se ven espectaculares. Lo mismo con un vestido, un pantalón. Y estas sandalias de acá son para mi mami. Las mismas están comodísimas. Las estuve comprando en la tienda Kaufhof. Son el número 40. Y la verdad que son una magnífica opción para usar con vestidos para salir. Por acá estoy viendo que todavía tienen la etiqueta. Me estuvo costando unos $49.95. Y la marca Marco Tossi, dice por acá. Pero bueno, la estuve comprando en la tienda Kaufhof. De todas maneras les voy a dejar un clic para que puedan ver bien los detalles de la misma. Y voy a pasar a mostrarles estas sandalias que son de uso. Me las estuvo regalando una amiga para mi abuela. Son en el número 41. Como pueden ver por acá. La planta del pie cae en una superficie acolchonada. Tiene elásticos en toda esta área. Es decir, que se adapta al pie. Ya sea más gordo, más flaco, etc. Siento que para estar en casa es una magnífica opción. Porque solamente meter el pie y ya. Y para mi abuelita que tiene 92 años. Y está en casa presentable y cómoda. Está estupendamente. Y en el número 29 tengo estos zapaticos de acá que son una preciosura. Pensado para mi sobrina, la más pequeña. Estos zapaticos los estuve comprando en la tienda Deichmann. Y bueno, ustedes saben que para los niños, como le crece tan rápido el pie. Pues no considero que debamos comprar tan caro. Bueno, esto ya lo estuve comprando, caballero, el año pasado. Sé que le van a quedar aún grandes. Pero bueno, les estoy diciendo más o menos las fechas para que tengan una idea. El color me parece espectacular. Muy representativo de niñas. Y bueno, negro, bastante encubridor. Ustedes saben cómo son ellos, que siempre están retozando. Así que nada, uno tiene que comprar pensando en todo. Para mi sobrinita, la mayor, pues estuve comprándoles estos zapatos acá. Completamente en negro. Tiene acá como unos destellitos de brillo, como pueden ver. Estos zapaticos son pensados para la escuela. Súper encubridor. Los veo bastante fuerte. Acá en esta área pueden ver que los cordones ya vienen anudados con esto. Porque no quiero que me diga que si se les salieron los cordones, que si se los pisa, etc. Ustedes saben, uno siempre comprando, tratando de llevar o tomar en cuenta la mayor cantidad de detalles posibles. Son en el número 36. Y bueno, ahora me voy a ir con lo que me gusta a mí, con lo que nosotras las mujeres disfrutamos de verdad. Y es con los detalles de la cabeza. Ustedes saben también que ahora mismo en Cuba encontrar un tinte, encontrar un de riz, es súper difícil ya que las personas no están viajando por esta situación mundial del corona. Entonces yo estuve comprando pues paquetes de moños, de riz, etc. Quiero mostrarles todo. Y por acá tengo pues este paquete de moños que como pueden ver trae dos trenzas. Yo con solamente dos paquetes de esto me estuve haciendo la cabeza completa. El color de este paquete de moños es un tono hombre de negro a rojo, súper bello. Quiero mostrarles de cerca otros colores que estuve escogiendo. Este de acá también en tono hombre de negro a rojo, pero un rojo más vibrante. Este de por acá es totalmente negro. Y por allá tengo unos paquetes pensados para mi mamá que ya tiene pelo canoso. Entonces puede hacerse una combinación de pelo negro con pelo de cana si no necesita teñirse el cabello cuando quiera trenzarse. El de riz de la marca ORS es súper fácil de hacer y además tiene una calidad increíble. Es por eso que bueno lo estuve comprando en mi casa. Mi mamá se lo hace a mi hermana y mi hermana se lo hace a mi mamá. Este paquete de acá por el precio de $6.99 y dentro del paquete podemos ver el relaxer que vienen en pomos separados. Tenemos que unirlo. También trae el simulador, champú, acondicionador y una mayonesa. La verdad que el paquete está bastante completo, pero también estuve escogiendo otro que me estuvo recomendando una suscriptora y es también de la marca ORS. Ella me dijo de que este traía más cantidad. Fíjense que vale un poquito más caro, $7.50. Así que voy a estar llevando este paquete y este pomo de de riz para Cuba. Bueno y por último, pero no menos importante para la cabeza, también encontré estos dos pomos de vaselina de la marca Cusa, cada uno por $7.99. Bueno, yo tengo dos casas, caballero. Casa de mamá, casa de mi tía. Yo me crié con mi tía y tengo también, bueno, a mi mami hermosa. Así que yo todo lo compro doble. Por acá tengo la pasta de dientes, como pueden ver por acá. Tengo varios tubos. Este es el primero, el que iría para casa de mi mamá. Y por aquí el que iría para casa de mi tía. Pues sí, mis amores, acá todo es por igual. Yo tengo dos mamás. De este tema nunca les he hablado mucho, pero bueno, se los estoy compartiendo ahora. Dos paqueticos para las mujeres más importantes de mi vida. Cepillos de diente para mayores y para niños. Mis amores, para los olores fuertes, este desodorante es espectacular. Este lo compro en Amazon. Un paquete que trae como seis por ahí más o menos. Y vámonos ahora con los paquetes de cartito de pollo, que esto en la cocina cubana no puede faltar. Estuve comprando dos paquetes como siempre, pero miren, espectacular. Pesa un poquito. Esto sí pesa un poquito, pero bueno, nada, vale la pena. Porque la verdad, mis amores, cae muchísimas cosas ahora mismo que no se encuentran en la isla. Esto que les muestro acá no me lo van a creer, pero son dos bolsas para hacer compras. Y las mismas traen sus rueditas. Quiero ver si se las abro para que tengan una idea más o menos de lo que les estoy diciendo. La idea de estos bolsitos, mis amores, era de que mi familia pues no tuviera que estar haciendo muchísimo peso cuando fueran a hacer los mandados. También estuve comprando una para acá. Y no me salieron muy efectivas, así que no las recomiendo, pero bueno, ya las tenía compradas. Como pueden ver, pues tenemos por acá las rueditas, el área de apoyo. Y yo creo que le estuve poniendo muchísimo peso y por eso no me duró tantísimo. Tengo esta colorida y otra totalmente en verde. El cafecito que no puede faltar. Tengo estas dos marcas de aquí. Lo estuve comprando en Rive para los que viven acá en Alemania. Bueno, ustedes saben. Tengo por ahí un, dos, tres, cuatro, cinco, seis paquetes de café, mis amores. Para hacer lasaña estuve comprando estos dos paquetes de acá. Bueno, mi tía hace poco pues se compró un horno y vamos a probar a ver si le salen. Estas cositas acá se pierden también en Cuba. Así que pues nada, es también súper bueno. Llevarlo no pesa tanto. Y nada, es una comidita que se puede asegurar. Para que mi tiguita hermosa se entretenga, pues le tengo esta forma de acá. Ella hace unas panetelas estupendas. Y bueno, que la pruebe ahí en su horno nuevo. Esto de acá tiene un regulador. Se le quita la base. Ahora mismo, ah, aquí se le quita la base. Y pues nada, mis amores. Estas cosillas así, que son bastante difíciles de encontrar en Cuba, aunque no lo creamos. Pues siento que sí, que son una magnífica opción. No pesa nada para el viaje estupendo. Y pues nada, incluso adentro pudiéramos poner otras cosas y aprovechar el espacio. Linaza, mis amores. Mi mamá se antojó de hacerse masaje de linaza. Estuvo viendo uno de mis videos y me dijo, tráeme eso, que yo me lo quiero echar en el pelo. Entonces, pues aquí está. Por acá tengo pues varios paquetes de sopas. Estas sopas que se preparan de manera instantánea. Arroz con leche también instantáneo. La verdad que estas cositas son muy fáciles. Tienen un sabor rico. No llevan muchos productos. Y pueden salvar un almuerzo de la familia. Si tienen ganas de comerse un dulcecito, pues no tienen que invertir muchísimo. Y pues nada, mis amores. Siento también que esto es una perfecta opción para enviar a cubita. También estuve realizando algunos paqueticos con bloomer ajustadores. Y como pueden ver por acá, siempre trate de ponerle pues un pintalabio, etc. Aunque bueno, con este lío de la mascarilla, caballero, la verdad que uno no se puede pintar mucho los labios. Pero espero que esta situación pase en algún momento. Y que podamos volver a lucir nuestros labios rojos. Bueno, nada, esto es bloomer ajustadores. Para mi padrastro, tengo por acá muchísimos pullovers. Algunos son de uso, otros son nuevos. Quiero mostrarles así por... Uy, sorry. Quiero mostrarles así por arribita algunos de los pullovers que tengo por acá. Algunos que también tienen mangas. Ustedes saben, cuando pues hace un vientecito en cubo, las personas se abrigan de pies a cabeza. Así que ustedes saben. Bueno, nada. Estoy mostrándoles algunos por aquí rápidamente. Cómo es que lucen. Pero bueno, sí, son unos cuantos. Los mismos puede usarlos para el trabajo. Los que son de uso, los que son nuevos, pues puede dejarlo para salir, etc. Algunos son más gorditos, otros más finos. Como pueden ver, son bastante variados. Así que es una buena surtidita. Tengo esta chompeta por acá totalmente nueva. Espero que le esté sirviendo a mi padrastro. Ojalá. Oh my God. Pero estaba bastante bonita, veraniega. A mí me gusta bastante. Por acá, mis amores, tengo una bolsita llena de medicamentos. Tiene vitamina C. Esto mi mamá lo usa para un dolor en la pierna. Que ella tiene glucosamina con condintín. Vitamina C para el catarro. Ibuprofeno. Suplementos vitamínicos. En este caso de For Life. Para fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, aquí tengo un paquetico hecho con las necesidades de mi familia. Igualmente seguiré comprando algunas otras medicinas. Pero bueno, este es el que tengo aquí ahora mismitico. En este momento que les estoy grabando. En la parte de equipos, tengo por acá estas dos cajitas de audífonos manos libres. Uno para mi mamá, uno para mi tía. Uno blanco, uno negro. Bueno, ellos que se decidan ahí. Y me voy con los teléfonos que estuve comprando. Y acá a la derecha tengo este que es para mi mamá. Marca Redmi 9A. Este teléfono acá es muy bueno. Se conecta espectacularmente. Fue una recomendación de una amiga que me dijo de que esta marca era espectacular para usarla en Cuba. Así que ya sabes que si compras esta marca de teléfono. Que bueno, tus familias no tendrán problemas de conexión. Y tengo este por acá que es nuevo de la marca Oppo. Me lo estuvieron recomendando en la tienda de Mediamar donde lo estuve comprando. Tendría que decirles qué tal le va a mi hermana. Es para mi hermana. No sé qué tal. Pero sí me dijeron que funcionaría bien en Cuba. Se ve súper bien. Ahora les voy a mostrar cómo lucen los teléfonos. Así que nada. Espero que también ella esté contenta. Tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Súper importante. No se puede olvidar enviar mascarillas. De todo, chicos. De todo. Y bueno, mis amores. Espero que se hayan disfrutado de este videíto que le estuve haciendo con muchísimo cariño. Sobre todo desde el afán de mostrarles, de darles ideas a ustedes de qué puede hacer falta para nuestra familia en Cuba. Qué se pudiera comprar, en dónde, algunos precios. Bueno, los que me pude recordar. Espero que se hayan disfrutado de este videíto. Déjame saber por los comentarios si tienes alguna otra sugerencia para tenerlo en cuenta cuando vaya a preparar otra maleta de viaje a mi Cuba Bella. Recuerda que también puedes encontrarme por Instagram, Facebook, TikTok como arroba darles y den. Si aún no te has suscrito, por favor, ¿qué estás esperando? Activa la campanita para que no te pierdas más ningún videíto de Didi. Y nos vemos en el próximo. Sammy no me deja. No me deja. ¡Chus! 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 ¡Chus!